A seguir hablando de la ciudad, vieron que muchos chicos hoy no van a tener clases, los papás que algunos estarán enterados, en algunos casos va a pasar hoy, jueves. En otras escuelas va a ocurrir el martes, es decir, un día antes del feriado extra-large o un día después del feriado extra-large. Algo parecido ocurre en la provincia, tiene que ver con capacitaciones para docentes, ¿no? Es el famoso espacio para la mejora institucional, el llamado EMI, que en otro momento no hubiera provocado gran polémica, es justamente un encuentro entre docentes que se hace en la misma escuela para generar planes de trabajo, emprender capacitaciones, reflexionar, etc. Lo que ocurre es que muchos padres están disgustados con el tema de que se perdieron tantos días de clase presenciales, porque sí, es cierto, las clases nunca se interrumpieron, pero obviamente todos sabemos que no es lo mismo estar en el aula que estar fuera de ella, y ahora queda poquito, están retomando el ritmo, sácate. Capacitación docente y los chicos no van a la escuela. A los chicos a muchos no les preocupa la idea, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los padres. Tanto en algunas escuelas hoy jueves como en otras el martes no habrá clases presenciales.